Aleluya Éxodo capítulo número 8 Si usted no trajo Biblia Acérquese a un cristiano que si trajo Y si piensa ahí ver en su celular O su tableta pues que le de un poquito verdad de Ajá No lo quise decir yo verdad Que le de un poco de vergüenza Un predicador una vez dijo Como dice la tableta Dijo ya no dijo como dice la palabra Usted sea imitador de Cristo No vaya a andar imitando a esos predicadores ahí Usted sea imitador de Cristo Recuerde que Dios llama, capacita, envía y respalda Si usted se salta uno de estos cuatro puntos Usted está más chiflado que la cabra de mi tío Aurelio Dios llama, capacita, envía y respalda El día que el Señor lo llame al ministerio No salga por la ventana ni por la puerta de atrás Siempre salga por la puerta de enfrente De enfrente con la mira, la carita en alto De lo contrario El pastel Aleluya Capítulo 8 De Éxodo Para los lectores saben que Éxodo está antes de Apocalipsis Aleluya Cuando estoy cansado solo predico dos horas Pero resulta que ahorita no estoy cansado Siempre dándole el honor, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Capítulo 8 Verso 1 Entonces Jehová dijo a Moisés Entra a la presencia de Faraón y dile Jehová Ha dicho así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Aleluya Ve a su hermano a los ojos Denle una sonrisa Y dígale Con el enemigo no se negocia Con el enemigo no se negocia Oramos Padre gracias por la bendición que tú nos das De poder leer tu palabra De una manera Señor tan especial Cristo de la gloria El honor siempre te lo vamos a dar a ti Te pido que mientras tu palabra Está siendo disertada Que tu Santo Espíritu se glorifique Y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida Yo necesito Señor Que tú hables a mi vida Yo necesito ese toque maravilloso tuyo En el nombre poderoso Alabado sea tu nombre De tu Hijo amado Jesús Te damos a ti la gloria Amén Y amén Pabe su lugar Siéntese pero no se siente la alabanza Aleluya Hay lugares Donde uno sale Que ya no quiere regresar Y no solo hablo en el aspecto De verdad de iglesia Sino Viviendas Incluso Restaurantes Donde uno llega Y hay un ambiente Tan feo Tan agridulce Que uno dice Acá Ya no vuelvo Porque Hay algo que No fue de provecho Ni de bendición A la vida Pero lastimosamente Así como hay gente Consciente de eso Hay gente también Necia Hello Gente que No sabe Valorar Lo que es Y empieza A querer Tomar Un ambiente Camuflajeado No sé si usted Comprende que es un camuflaje Exactamente Disfrazado Hello Parece que no me están Escuchando Porque hay gente Amado hermano Que quieren vivir De apariencia Quieren presentar Una personalidad Que no es la genuina Y cuando viene Y alguien le dice Y le muestra Que Las cosas no son Como quiere que sea Se enojan Se ponen Bravos Se olvidan De que El plan Redentivo De Dios Desde el principio Ha sido Que el ser humano Le adore Solo a él El que me está Comprendiendo Un aplauso al señor Nosotros No fuimos Creados Para adorarnos Nosotros mismos No fuimos Creados Nosotros Para adorar Otra cosa Fuimos Creados Para adorarle A él A él Y solo A él Pero el asunto Es que Confundimos A veces Las cosas Y pensamos Que la unción Entra por el oído La unción De Dios No entra Por el oído La unción De Dios Atraviesa A tu ser Completo Como cuando Tú tienes Calor El calor Por donde Entra A tu cuerpo Por el oído Verdad que no Entra en todo Tu cuerpo Sientes Un calor Completo La unción De Dios Cuando viene Te envuelve Pero hoy Se ha cambiado Y se han puesto Métodos Se han puesto Métodos De aparentemente Búsqueda De lo sobrenatural Y se trata De que la gente Le de un Enfoque Distinto A lo que es Lo espiritual Entonces Viene Y se pone Un camuflaje De apariencia Y hasta Para caminar Caminan Con la apariencia Y trata De presumir Que viven En altura Espiritual Y trata De presumir Y gritan La santidad Y de que sirve Que aparentemos Santidad Externa Si carecemos De santidad Interna Esto es un Es un Complemento La santidad Interna Se refleja En la santidad Externa Creer Que soy Algo Sin ser No es fácil Si para decir El Rambo Saca la bazooka Cualquiera Lo dice Eso es fácil Pero el asunto No está En la forma Como tú Lo expresas O lo gritas Sino el asunto Está como Lo vives Cuando tú Estás En la Envuelto En la unción No la que te Dijeron Que te Entró En la oreja O en el oído Sino en la unción Que te envuelve Se nota Hay frutos El individuo Se convierte En una persona Sensible Obediente Respetuoso Inquieto Porque está Viviendo Envuelto En la unción De Dios Pero los Que viven De la Aparente Unción Son de Mecha Corta Uy Usted Conoce Algunos De Mecha Corta Para los Que no Saben Quien es Uno De Mecha Corta Es aquellos Que mira Explotan Rapidito Y que dicen Es que yo saque El carácter De mi papá Y hay mujeres De Mecha Corta Que dicen Es que mi mamá Era brava También Y yo Saque Lo de ellos Dicen Yo vengo De una familia De bravos Dicen Y hasta Lo dicen Con orgullo Porque todavía Están Dependiendo De De algo Que no es Genuino Cuando el Espíritu Santo Te toma Te envuelve Transforma Tu actitud Tu forma De pensar Tu forma De hablar Tu forma Hasta tu forma De reír Pero hay gente Amado Hermano Que En su trabajo Nadie sabe Que son cristianos En la escuela Menos Y peor Si tienen Algunos Trabajadores Por ahí Menos Porque cuando Están bravos Se dejan Ir Con unas Palabrotas Con los Trabajadores Van manejando Porque fueron A traer material O algo Y van Y van Maldiciendo A medio Mundo Y los Trabajadores Todos ahí A la par Y cuando Está de buenas Empieza Te alabo Señor Te alabo Que falsos Usted Conoce Algunos Así Yo Conozco Un montón Son como Los camaleones Cambian De color Evangélicos Diamontón Y por esa Razón Unos días Usted Lo ve Que cantan Que brincan Que El espacio Les queda Corto Para correr Y danzar Pero a la Siguiente Semana Anda Todo Tapiscado Anda Todo Mire Aleñaseado Como Pollo Con peste Emoción Alegría Ficticia Pasajera Pero el Que tiene La unción De Dios Permanece Fiel Demuestra Lo que es En donde Estés En el Trabajo En la Escuela En donde Quiera Que esté Demuestra Lo que es Pero esto Esto pasa ¿Sabes por qué? Porque ha Entrado En un Negocio Con ese Animal Anda En business Está Oiga Vendiendo Su Primogenitura Está Vendiendo Su Viña Para vivir Un evangelio Sin cruz Cualquiera Mijo El evangelio Tiene que Vivirse Con cruz Y hay Quienes Le están Quitando Pedazos A la Cruz Si es Que la Andan Otros Por allá Se conectan Al evangelio Solo cuando Es día De servicio Cuando No hay Culto Nada Que ver En la Iglesia Nombre Si hasta A veces Da pena Sentarse A la Par Porque Las Alas Pueden Lastimar Y la Oriolita Que anda De tanta Santidad Hay que Ser cristiano Adentro Pero también Cristiano Fuera En el Trabajo Donde Quiera Que te Desenvuelva Hay que Dar Testimonio De que Cristo Transformó Mi vida El mejor Mensaje Para Predicar No es El que Hace Su uso De la Hermenéutica La Oratoria Y su Rama Teológica El mejor Mensaje Para Predicar Es tu Testimonio Ahora que Estuve aquí En Seattle Estaba En un Seminario De Evangelismo Y Me Dice Alguien Me Dice ¿Cuál Es el Mejor Método Que se Puede Utilizar Para El Evangelismo Y Le Dije Bueno Le Dije Hay que Usar Le Dije El Testimonio Usted Tiene Una Foto Le Dije De Cuando Usted Era De la Vida Pasada Cuando Andaba Con Barbota Y Los Aretotes Acá Hasta La Cara De Malo Que Tenía Y Me Dicen Algunos Si Ahí Tengo Algunas Pues Mándela Hacer En Grande Le Dije De Este Tamaño Póngale Un lacito Y cuélgeselo En el Cuello Y Salga Le Digo A Los Márquez A Las Calles Y La Gente Se Va Quedar Viendo 30 Fotos De Tremendo Rostro De Amargura Y De Maldad Que Tenía Y Lo Va A Ver A Usted Y Le Va Causar Curiosidad Y Usted Dígale Mira Este Era Yo Pero Mira Cómo Cristo Me Transformó Ese Es El Mensaje Más Ese Es El Mensaje Más Importante Que Se Puede Predicar No Es Tanta Hermenéutica Es El Testimonio De Lo Que Tú Eras Y De Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Y Como Estás Ahora Lo Es Lo Más Importante Pero No Se Puede Alcanzar Esos Niveles Mientras Uno Siga Negociando Con El Enemigo Y Sabes Que Faraón Quiso Negociar Con Moisés Dale Un Aplauso Al Señor Y Oye Lo Que Hace En En su Capítulo 8 Verso 25 Dice Entonces Faraón Llamó A Moisés Y Aarón Y les Dijo Andad Ofrecer Sacrificio A vuestro Dios En la Tierra O sea Moisés Entra Y le da La orden Que Dios Le dio Deja Ir A mi Pueblo Para que Me sirva Y Faraón Dijo No Pero Está Bien Le dijo Vamos A hacer Un Trato Si Ofrecer Sacrificio Quieren Háganlo Aquí Adentro Quiero Que me Presten Atención En este Momentito Ofrecer Ofrecer Sacrificio Quieren Está Bien Pues Vamos A hacerlo Reúne A tu Gente Celebren Fiesta A su Dios Fiesta A su Dios Adórenle Pero Pero Acá Adentro De Egipto Espérate Que ya Voy A Entrar El Mensaje Ese Es El Tipo De Oferta Y Negocio Que Ese Animal Le ha Hecho A Muchos Dentro De la Iglesia Te Vas A Volver Evangélico Está Bien Pues Pero No Deje Las Costumbres No Deje Las Mañas Hello Alguien Me Está Escuchando Vuelve Evangélico Pues Está Bien Te Voy A Soltar Un Poquito Pero No Te Salga De Mis Contarnos Vas A Estar Todavía Bajo Mi Sombra Y Por Eso Tenemos Un Botón De Evangélicos Que No Han Cambiado En Nada La Actitud Tal Vez Han Cambiado Un Poquito La Ropa Pero No Han Cambiado La Actitud Porque Todavía Están Bajo La Sombra Vuelve Evangélico Pero Ahí Cuando Puedas Mira Un En Tu Celular Y Lu Vuelve Evangélico Pero Los Partidos De Fútbol No Te Los Pierdas Vuelve Evangélico Pero Las Novelas No Las Dejes De Ver Vuelve Evangélico Pero Pero Vete A Los Casinos Cuando Puedas Vuelve Evangélico Pero Sigue Jugando La Lotería A Ver Si Le Pigas Al Gordo Vuelve Evangélico Pero No Dejes De Escuchar A Las Canciones Románticas Que Te Tocaban El Corazón Antes Vuelve Evangélico Está Bien Pues Es Más Date Tu Brincadita De Vez En Cuando Para Que La Gente Diga Que Ungido Está El Hombre Que Ungida Está La Mujer Pero Ten Siempre Guardadito Lo Que Tú Ya Sabes Si Alguien Quédale Un Aplauso Al Señor Puede dárselo Vuelve Evangélico Pero No Dejes De Ser El Mujeriego Que Eras Acuérdate Que Te Decían El Gavilán Vuelve Evangélico Pero Recuerda El Arbolito Todos Los Años Vuelve Evangélico Pero Los Regalitos Acuérdate Y Hay Algunos Ingratos Que Ahorita Están Bien Preocupados Están Endeudados Hasta La Coronilla Por Haber Sacado Fiado Para Dar Regalos En Navidad Nadie Me Vio Tienes Razón Nadie Me Vio Pero Hubo Alguien Que Estuvo Viendo Todo Lo Que Hiciste Porque Todo Lo Que Hacemos Está Siendo Grabado En Una Cámara De Alta Dimensión Alabado Dios No Hay Nada Oculto Que No Haya Ser Manifestado Ni Escondido Que No Salga La Luz Tarde O Temprano Va A Salir A Relucir El Gusano Tarde Hay 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 Una Mosca Que Le Llamamos El Tabano Una mosca Que pica Y deja puesto un huevecillo chiquitito Ni se ve Y ese huevecillo Se convierte en gusano Mi tío Le picó ese en la espalda y tenía como un Barrito y siempre se lo rascaba Y le fue creciendo hasta que un día Le dijo a mi mamá, mira le dijo No sé pero siento que algo Se me mueve ahí y mi mamá vino Y todo se puso sus lentes Le dijo agarró una pinzita Y empezó a jalar un puntito negro Que estaba adentro Y de repente salió Gusano de este tamaño hasta con pelo Ese montón de gente que celebran Esas actividades paganas De Halloween, Navidad Y hasta algunos ahorita ya están pensando Andar comprando rosas Rojas para la festividad Que se viene del disque del día Del amor y de la amistad Hay quienes ya están pensando en los regalos En los perfumes y esto y que lo otro Te está metiendo el gusanito Y por esa Alaba la gloria de Dios Y por esa razón Es que hay gente que se pasa Todo el año en calamidad Por eso es que después se la pasan en calamidad En enfermedad Pidiendo oración todo el año Ay, oren por mí Porque ya estoy más para allá que para acá Ay, oren por mí Porque me quitaron el trabajo Ay, oren por mí Porque el carro se me descompuso Todo lo que el hombre sembrar Eso ha de cosechar Cuando tú haces la cosa Y ofendes a Dios Va a haber consecuencia Las facturas se pagan acá Y no venga tú a decir No, que allá voy No, aquí se pagan las facturas Y por eso es que Dentro del cuerpo de la iglesia Tenemos gente enferma Porque no disiernen el cuerpo de Cristo Si, efectúa y se realiza la cena del Señor Y así pasan a participar Empiezan a presumir santidad Cuando ya tienen la larva metida en el cuerpo ¿De qué sirve haber nadado tanto Para que te hagas en la orilla? Hay gente Que son evangélicos Sí, por supuesto Es más Si hasta cuando vienen al culto El mismo demonio Les dice ¡Shh, shhh! Se te olvidó la Biblia Porque ese animal sabe Que los tiene bajo su gobierno Todavía Que suspiran por la panchita Que suspiran por el Pedrito Si yo el amor de mi vida era fulano Y me vine a casar con este viejo barrigón ¡Aleluya! Allá en Guatemala Para la fecha de los muertos Del 31 Allá en Guatemala Por el sector de Solloa Acostumbran a hacer el fiambre No sé si saben de esa comida Algunos chapines Que están por acá Oh, mira y anda Para esas fechas acá Haciendo tremenda comida De fiambre Es el mismo chucho Con diferente collar Mijo Celebraciones paganas Y muchas veces Por eso que nuestros hijos No se No se someten a Dios Porque ven que papá y mamá Todavía celebran a escondidas cosas Todavía practican algunas cositas por ahí Todavía se involucran en lo que ya no tienen que involucrarse Por eso que Faraón le dijo a Moisés Está bien, rindanle culto a su Dios Pero acá en mi tierra Y oye Y Moisés le dijo En el pastel ¿Cómo le dijo Moisés? No le dijo en el pastel Oiga Entonces le hace la segunda oferta Capítulo 8, verso 28 Entonces le dijo Faraón Está bien pues Yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios A Jehová vuestro Dios en el desierto Con tal Que no vayáis Muy lejos Vaya pues está bien Ya no practiques todo ese montón de cosas Vete pues pero No te involucres mucho en la iglesia Está bien Ya no vas a celebrar Navidad Bueno Ya no vas a celebrar el Día del Amor Está bien Ya viene la Semana Santa También Vete a la iglesia pues Pero cuando el pastor diga Que necesita líderes Escóndete El que me está escuchando Un aplauso Señor Cuando haya necesidad de algún elemento En el grupo Escóndete Escóndete la cabeza Como el avestruz Y por esa razón Es que Hay a veces Que está rogándole A los elementos Que participen En el liderazgo Y no quieren Y los pocos que están Dice Y estoy a punto Ya de colgar los guantes Pues cuélgalo Que detrás de ti Hay una fila Que Dios ha preparado Mejor que tú Porque hay tantos Presumidos En la iglesia Que se creen La última Coca-Cola En el desierto Si yo dejo de estar En el grupo O dejo de estar en esto Se acabó todo Te acabaste tú Mijo El profeta de fuego Estaba en la cueva Dijo Solo yo he quedado Por eso me escondí Que te pasa el día Le dijo el Señor No te creas El muy muy Tengo siete mil Que no han doblado Rodillas todavía Cuando tú dices Que no Hay otros seis Que dicen que sí Y pueden hacer Mejor el trabajo Que tú Alégrate Que Dios Te tomó en cuenta Alégrate Que estás involucrado Alabado sea Dios Este cobarde Que piensan Que ya con esto Ya no No mijo Uno tiene que tener El liderazgo Hasta la muerte Esto no es De temporadita Aunque ya no estés En la posición Que estaba Pero eso no implica Que vas a volver A ser el mismo Del montón No mijo Una vez Dios Te escogió Y una vez Dios Te dio el privilegio Es hasta la muerte Aunque ya no tenga Las espoletas Puesta Pero sigue siendo Un general A su nombre Ya no Ya contando Los días estoy Dice para allá Decir que no Ten cuidado Si te sales De la cobertura Los chacales Te comen Yo fui forjado En la iglesia Príncipe de paz Que es conocida Como misión Imposible Que para poder Ejercer el liderazgo Pastor La requisito Era Que tenía que vender 300 tamales Todos los domingos Ese es el requisito El sábado Ahí estaban Las hermanas Haciendo tamales Se hacían Más de 2000 tamales A la semana Y para poder Ser parte Del liderazgo Tenía uno Que vender Mínimo 200 tamales Cada domingo Si Yo fui Y sabe que Por esa razón Es que yo siempre Respeté Mis privilegios Hasta el 31 De jovencito Yo fui Líder de los jóvenes Lo único Que no fui En la iglesia Fue presidente De damas De ahí Todos los privilegios Maestro De escuela Dominical Superintendente De escuela Dominical Ujier Después diácono Después coordinador Del cuerpo oficial Y hasta mire Para la gloria De mi señor Logramos establecer Algunos institutos Bíblicos Líder de los caballeros Tres años Tuve programa De radio Y televisión Acá en los ángeles Nunca mencioné Mi nombre Todo el tiempo Mencioné El nombre De Cristo Y de mi iglesia Y el día Y el día que el señor Me llamó a mí Como ministro En el 2000 Pastor fui ungido Como evangelista Va a creer Que cuando tenía 30 años De edad En el 2000 Fui ungido Como evangelista Y pasaron Y pasaron 5 años Para que mi pastor Me diera Permiso De ir a predicar Cada año Me renovaba Mi credencial De evangelista Y yo decía Pastor fíjese Que me invitaron De tal iglesia Le decía Y hoy Él se quedaba Cuando no me contestaba Era razón Era que no Cuando me contestaba Me decían Que iglesia Es hermano Morán Tal iglesia Me decía 5 años Ahí mire Siendo evangelista Pero sin poder salir Nunca me creí Más que mi pastor Respeté a mi pastor Hasta los 5 años De haber sido Ungido Como evangelista Me llamó A la oficina Y me dijo Hermano Morán Puerta abierta Me dijo Así me dijo Puerta abierta Que Dios Lo guarde Y lo bendiga Donde lo va a llevar Y me dijo algo Nunca se ofrezca A usted Como predicador Porque usted No es Usted no es negociante Me dijo Cuando no lo inviten Quédese sentado Y yo le dije Amén Y hasta este día Jamás Ando ofreciéndome Yo como predicador Hasta este día Jamás Yo le he hablado A algún pastor Para decir Invíteme a predicar Y para la gloria Y para la gloria De mi señor Tengo mi agenda Llena Porque cuando Tú haces Las cosas Bien para Dios Como dijo El pastor Al principio Dios te va a respaldar Dios te va a abrir Puertas Este ministerio No es para andar Ofreciéndose uno El día El día Me dijo El pastor Que usted empiece A ofrecer Hermano Morán Ahí está Su silla Me dijo Amé El pastor Le dije Denle un aplauso Al señor Maneje Todos los privilegios Nunca dejé Tirado Un privilegio Estoy en contra De aquellos Líderes Que dejan Tirado Los privilegios Estoy en contra De aquellos Que tiran Los privilegios Por tirarlos Ya no los ejercen Se están metiendo A problemas Con Dios Y el que se mete A problemas Con Dios Está en serio Problemas graves A ver Llegué Yo todo Tapiscado Por el privilegio Que tenía Los mismos Hermanos De la iglesia Son los que Hacen la guerra Por envidia Por esto Y por lo otro Y me dijo El pastor Le me quedó Viendo la cara Me dijo Usted predica hoy Le dije No pastor Le dije No sé Que he tenido Hoy va a ser Su mejor mensaje Yo quiero decirle Que fue el mejor Mensaje que predique Para la gloria Del Señor Porque lo que El enemigo quiere Es que tú Te mantengas Tapiscado Que tú Te mantengas Todo así Caminando Todo así Caminando Moribundo Ah ya no puedo Pues cuando estés Pasando por esa Condición Cuando estés Pasando por esa Situación Porque ya no aguantas La crítica Porque ya no aguantas El señalamiento Y los problemas Es cuando Dios Más se va a glorificar En tu vida El rey de los cielos Se hace fuerza Y solamente Los valientes Lo arrebatan Esto no es de que Ay No sé pastor Es que Hay que ser líder Pastor Viene aquí como Pues entonces Para que estás Si esto fuera fácil Cualquiera Cuántos líderes Hay aquí Levanten la mano Ya se asustaron ¿Cuántos líderes hay? ¿Cuántos líderes hay? Todos somos líderes Dios algo ha puesto En tu vida Lo que pasa es Que no quieres pagar El precio Porque el enemigo Te tiene Guachadito Ve canta hombre Es más Es más Dice Cuando está ahí Hasta le Hasta le Las costillas El enemigo Hombre Danza Brinca Pero cuando Haya necesidad De que hay que hacer Algún trabajo En la iglesia Escóndete Corre Yo no entiendo Como hay gente Que dice Hermano Mire usted No puede venir A ayudar a la obra A hacer esto Ay pastores No puedo Por mi trabajo No está bien Le comprendo Pero tal vez Puede darnos Una colaboración Ay pastores Que no tengo trabajo Ven un aplauso Al señor Está bien Le dijo Faraón Vayan pues Pero no se vayan Muy lejos Ahí donde yo Los pueda tener Controladitos No se involucren Mucho No te metas En el evangelismo El ganar almas No es para ti Tú eres Para que llegues Y te tienen Alfombra roja Y cuando ya Te estén mirando Medio raro Y cuando ya El pastor Este predicando Solo sobre ti Vete Allá hay otra iglesia Donde puedes congregarte Porque es lo primero Que ese animal Le pone a la gente Vete Muévete Ya me dio miedo Desde acá estoy viendo Las caras Que me están viendo Brazos Pero como A mi entre más bravos Se pongan Más predico De eso Porque es la señal De que ahí Está cayendo El limoncito A su nombre Muy rapidito Si no me apedrean Y oye Moisés le dijo ¿Cómo le dijo Moisés? En el pastel No le dijo Entonces viene Y le hace La otra oferta Mire Capítulo 10 Verso Número Voy a abreviarlo Capítulo 10 Verso 10 Y él le dijo Así sea Jehová Con vosotros ¿Cómo no os voy a dejar Ir a vosotros Y a vuestros niños Oigan ¿Cómo le dijo? Y él le dijo Así sea Jehová A vosotros ¿Cómo no os voy a dejar Ir a vosotros Y a vuestros niños? Mirad Cómo el mal Está delante De vuestro rostro Porque el 9 Dice El 8 Dice Y Moisés Y a Arón Volvieron a hacer Llamados Ante Faraón El cual le dijo Andad Servir a Jehová Vuestro Dios ¿Y quiénes han de ir? Y Moisés le dijo Vamos a ir todos Y le dijo No Vayan solo los varones Pues Vayan solo los varones Déjenme a sus esposas Y a los niños Hello Váyanse Gócense Pero a sus esposas Me las dejan en casita A los niños No los estén forzando No ven que están estudiando No así le dice La esposa Al esposo Mi amor Papi Honey Cariño Baby Vete tú a la iglesia Porque Yo no quiero ir Porque los niños Tienen que acostarse Temprano Porque ve que Allá en la escuela Dice que se están durmiendo Y nos podemos meter A problemas A problemas Te vas a meter Con Dios Mi hija Dormía siempre Debajo de las sillas En las vigilias A donde yo tenía que estar Cuando iba a sacar Mi programa de radio Ahí se dormía En el sofá De la oficina Cuando yo daba Clases en la universidad Y estaba hablando Sobre el tema De la historia De la iglesia El sufrimiento De los mártires Y yo mencionaba El coliseo romano Mi niña De ocho años Me dijo un día Papi Cuando yo sea Grande Voy a ir A conocer Ese lugar Oiga Y sabe Que mi niña Todo el tiempo Sacaba las mejores Calificaciones Y yo le decía Señor Tú conoces Que mi niña Señor Se desvela Pon gracia En los maestros Dale sabiduría Se me fueron Los músicos De una de las iglesias Que establecí Me quedé Sin músicos Y mi niña Tenía Nueve años Y me dijo Papi Yo voy a tocar El piano De vera Le dije Si Pues órele A Dios Le dije Para que el Señor Lea el conocimiento En un mes Ya estaba tocando Ella el piano Sin maestro Sin nadie Que le enseñó Solo el Espíritu Santo La capacitó Para que ella Tocara el piano Que excusa De que se van A desvelar Mentira Del diablo Ya cuando estaba Ella estudiando Y estaba En la high school Me empezaron A decir Que la universidad Era cara Acá en Estados Unidos 40 50 mil dólares Por año Y yo decía Señor ¿De dónde Voy a sacar Tantísimo dinero? ¿De dónde? Y resumiendo Le quiero decirle Que mi hija Estudió en Roma Allá se graduó En la universidad Vanguard De aquí De Orange County Universidad De las asambleas De Dios Se ganó Las becas Ni pasó Ni pasó Por el colegio Porque el colegio Es para los que No logran Tener el puntaje Necesario No hay necesidad De que tus hijos Pasen por el college Si te están diciendo Que el college Es porque ellos Saben que no tienen La calificación Necesaria Para pasar Hello Se enojaron Conmigo Los jóvenes Ahorita Ya nos descubrió Dice No te lo estoy diciendo Para presumir Te lo estoy diciendo De que Dios Paga bien No pongas De excusa A tus hijos No dejes Que allá Les esté enseñando El homosexual La lesbiana El satanista En las escuelas Y que las amistades Allá las arruinen Quítate Esa venda De los ojos Los niños Tienen que estar En la iglesia No hay casa Porque muchos En lugar de hacer Las tareas Están haciendo Otras cosas Muchos Hasta están Fumando Esa marihuana En líquido Que venden Y por eso Cuando llegas Toda la casa Y el cuarto Huele a perfume Porque sé Lo que usan Echan bastante perfume Para disipar El olor A la marihuana El ojo Conozco Un montón De jovencitos Que hacen eso Y están dentro De la iglesia Y hasta participan En los grupos De alabanza Porque cuando Tú no sometes A tus hijos Y los pones En la brecha Va a haber Alguien Que si lo va a hacer Para el mal Por eso Este faraón Le dijo Váyanse Ustedes Pues los hombres Váyanse Déjenme A las mujeres Y a los niños Que de ellos Me encargo yo Ya están enojados Pero es que Hay una realidad Amado hermano Que no se puede negar Por esa razón Es que hoy Cuesta encontrar Hogares Consagrados Porque los niños Están siendo educados Por otros medios Bueno Bueno Pero rapidito Porque si toco La familia Se ponen bravos Capítulo 10 Verso 24 Entonces faraón Hizo llamar A Moisés Y le dijo Y Servir a Jehová Pues Llévense A los que quieran Solamente Queden Vuestras ovejas Y vuestras vacas Eso como que No lo entendió ¿Verdad? Vaya Llévense A la esposa Llévense A sus hijos Pues Pero las vacas Esas Y me las dejan Cuando pida La ofrenda No vayas a dar Mucho Es más Antes de llegar A la iglesia Cambia el billete De a dólares Para que no des Un billete Grande El diezmo No lo des Completo Mochadito Gente que Que saben Y son conscientes De que tienen Que dar Cierta cantidad De diezmo Y no lo dan Completo Cuando tú No das Completo El diezmo Es como Que si no Estuviera Dando Nada A Dios Le da Todo Nada Como el diezmo Es de 500 Dólares Voy a dar 200 Usted Conoce Algunos Yo Conoco Un montón Y otros Todavía Le prestan El diezmo A Dios Esta semana No voy a dar Mi diezmo Porque toca Que pagar Esto Bueno Está bien Pues Préstale A Dios Pero también Págale Créditos Allá en la iglesia Un hermano Dijo Pasó al Frente Dijo Pastor Hermanos Dijo Yo quiero Decirles En esta Hora Que el Señor Me ha venido Redargullendo Yo por Muchos Meses No he dado Mi diezmo Pero el Señor Ya me Redargulló Y hoy Me voy A poner Al día Con todos Mi diezmo Y dije Yo Wow Hoy si va A haber Para Ciertas Compras Que hay que Hacer En la iglesia Y entregó El sobre Y el sobre Algo Brececito Dije Santo Dios O son Y bueno Lo entregó Y cuando Lo abrí 28 dólares Dele un Aplauso Al Señor Hay gente Que hasta dan Cheques Sin fondos Vaya que Ahora ya no hay Tanto de eso Pero Cheques Sin fondos Y a veces Uno como Pastor Le da Pena Decirle Salió Sin fondo El cheque Que usted Dio Y se Hacen De los Calladitos Aunque Aunque En el Reporte Sale Que Nunca Fue Cambiado Ese Cheque Porque Eso es Lo que Lo que Lo que El enemigo Hace Vuelvete Cristiano Está bien Pues Quédate Está bien Involúcrate Está bien Llévate A tu mujer Llévate A tus hijos Pero el billetito Si no Porque ese Me pertenece Acuérdate Que estás pagando El carro Acuérdate Que estás pagando El celular Que tiene Más caro Que el que Usa El presidente Porque hay Gente Que tiene Celulares Tan caros Y no Tienen Para pagar La renta Hay gente Que tienen Unos carrazos Nuevos Y no Tienen Para la Gasolina Cuando tú Consagras Todo Para Dios Yo quiero Decirte En esta Hora Aquí En la Fire Tuve Dos Dealers Y yo Era mi Propia Financiera Tuve Tres Talleres De Mecánica Aquí En la Fire Por acá Cerca Tenía Uno Aquí Por Cerca De Alameda Pero ¿Sabes Qué? Todas Las Semanas Yo Nunca Di El 10% Siempre Di Más Del 10% Y Los Negocios Fueron Tan Prosperados Como No Tienes idea Y Yo Tenía Una Regla En Mis Negocios Nadie Empezaba A Trabajar Sin Antes Orar Regla Número Dos Prohibido Fumar Regla Número Tres Prohibido Estar Escuchando Música Mundana Cuando Los Entrevistaba Para El Trabajo Les Ponía Las Reglas Usted Las Acepta Y Dice Bueno Pues Bienvenido No sé Si me Capta Lo Que Le Estoy Diciendo Pero Hay Gente Que Tiene Su Negocio Tratan Mal A Los Trabajadores Los Explotan Se Roban El Material Alteran Los Precios Hello Y Y Después Mire Ahí Están Presumiendo Que Tiene Su Negocio Y Todo Y Ni El Diez Modan Mi Negocio Prosperaron Como Tú No Tienes Ideas Sin Tener Papeles Sin Hablar Inglés Prosperaron Mi Negocio Para La Gloria De Mi Señor Y Cada Año Yo Hacía Una Celebración Aquí La Firestone Y La Canto Un Valdío Grande Ahí Rentaba Yo Carta Y Traía Predicadores De Otros Países En Gratitud Por Mi Negocio Hay Gente En la Iglesia Que Se Hactan Dicen Yo Tengo Mi Negocio Hasta Sus Tarjetas Tienen Ya Pero Nunca Hacen Un Culto De Acción De Gracias Nunca Dan Una Primicia Sabes Que Hacía Cada Año Yo El Primer Carro Que Yo Vendía En El Mes De Enero Ese Dinero Iba Para Migo Unas Trocotas Hasta El Rótulo Grande Tienen Y Todo Hasta Sus Páginas Tengo La Compañía De Pintura Hasta En Inglés Lo Ponen R Y R Painting R Y R Demolition Está Bueno Gloria A Dios Por Eso Que Dios Te Ha Bendecido Está Bien Pero Cuando Has Dado Una Primicia ¿Verdó? Y Por Eso Que Muchas Veces Van Coyol Partido Coyol Comido No Ven La Prosperidad Porque El Enemigo Los Tiene Agarrados Hay Cosas Amado Hermano Que La Gente Las Pasa Por Insignificante Yo No Con El Pastor Yo No Se La Vía De Usted Yo No Sé Pero Por Aquí Estoy Viendo Es Carita Media Rara Como Que Si Tienen Negocios Como Que Diciendo Esto 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 Me Está Llegando A Mi Si Para Ti Como Hay Predicadores Por Ahí Que Dicen Yo No Sé Por Que Estoy Diciendo Eso ¿Cómo ¿Cómo Se Llaman House Keep No House Cleaning House Cleaning LLS House Cleaning Gloria A Que Que Los Hispanos Progresemos Que Bueno Pero Hay Que Hacerlo Bajo La Regla Divina De Dios Hay Que Hacerlo Bajo La Cobertura De Dios Hay Que Hacer Las Cosas Bien Y Dios Te Va A Prosperar Más Y Dios Te Va A Prosperar Más De Lo Que Te Ha Prosperado Hasta Este Día Culto De Acción De Gracias Esa Esa Campaña Hacía Tres Noches Mire De Gloria De Impacto Evangelístico Aquí Al Aire Libre Traía Predicador De Puerto Rico De Venezuela De El Salvador De Donde Sea Traía Yo Predicadores De Allá De Príncipe De Pal Salvador Hermanos Salomón Portillo En Aquella Época Hombres Reconocidos Los Traía Yo A que Predicaran Y No Metían Gastos A La Iglesia Lo Hacía Yo Por Gratitud A tal Grado Amado Hermano Que Llegaba La Tacuacina Decimos Nosotros La que Trae Un montón De Carros Llegaba Ahí Enfrente De Mi Negocio Y Ya Muchos Clientes Me Decían Don Emanuel Ese Carro Es Mío Mira Pártemelo No Lo Vaya Vender A veces Sin Tenerlos En Mi Negocio Estaban Vendidos Llegaba Gente A Mi Negocio Y Me Decía Mire Le Traigo Esta Foto De Este Carro Como Cuánto Más O Menos Está Le Dije Mira La Subasta La Action A ver Pero Más O Menos Le 10 Mil Dólares Cuando Usted Lo Tenga Me Tiene Tiene Unos Carros De Venta Vamos A Ver Y Nos Fuimos A Ver Hizo Negocio De Los 10 Carros 29 Mil Dólares Le Pagó Por Los 10 Carros Y Me Dice Cuando Tenga El Dinero Me Llamas Dije De Qué Son Suyos Me Dijo Dije Pero Si yo Para Quiero Carros Tengo Un Montón Son Suyos Véngalos Usted Me Dijo Lléveselo Para Su Negocio Cuando Usted Tenga El Dinero Me Llama Me Dijo Lo Que Trato De Decirle Es El Grado De Confianza Que Dios Puso En Mi Vida Gente Que No Dudaba En Darme Cantidades Grandes De Dinero Para Que Yo Los Trabajara Porque Porque Cuando Te Consagras A Dios En Su Totalidad Cuando No Aceptas El Trato Que El Enemigo Te Da Cuando Tú Le Dices Al Señor Determinado Estoy A Servirte Determinado Estoy A Seguirte No Importa Lo Que Pase No Importa Lo Que Suceda Pero Yo Quiero Complacerte A Ti Por Sobre Todas Las Cosas Y Esto Si Dios Te ha Bendecido Con Un Negocio Espero Que A Partir De Ahora Te De Un Poquito De Te De Un Poquito De Dígalo 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 Capítulo 12 Verso 35 Oiga Que Es Lo Que Pasa Cuando Tú No Aceptas Las Ofertas Que Ese Animal Te Da E Hicieron Los Hijos De Israel Conforme Al Mandamiento De Moisés Pidiendo De Los Egipcios Al Aja De Plata Y De Oro Y Vestidos Oiga El 36 Y Jehová Dio Gracia Al Pueblo Delante De Los Egipcios Y Les Dieron Cuanto Pedían Así Despojaron A Los Egipcios De Cuando Tú Caminas En La Voluntad Perfecta De Dios Cuando Tú No Aceptas Negocios Con El Enemigo Cuando Te Entrega En Totalidad A Él Dios Se Va Encargar De Hacer Cosas Extraordinarias De Bendecirte Hay 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 Gente Que se la pasa trabajando y cuando el motor les truena tienen que pagar cuatro mil o cinco mil por un motor para el carro Rapidito Rapidito te lo quita Pero cuando tú eres fiel a Dios cuando tú le dices al Señor yo aquí estoy y aquí está mi familia aquí están mis hijos y yo te voy a servir con todo y voy a darte lo que te pertenece Entonces el Señor pone gracia en ti y si las palomas no dan los buitres van a dar pero de que Dios te bendice te bendice y de que Dios te sana te sana pero hay que estar en la voluntad de Dios Y hasta de los tickets te va a librar Dios No sé si se los he testificado acá o no pero cuando yo iba manejando y a alta velocidad y mi carro se quedó sin velocidad Aquí se los he dicho verdad Hasta de los tickets te libra Dios A mi carro allá Se metieron debajo de mi carro que ando Y le estaban robando el catalizador Cuando yo me levanté el carro Canto yo dije que pasó Y salió un vecino por ahí me dijo Yo anoche dijo mi perro se salió Dijo y le fue a ladrar a alguien Dijo y salieron corriendo Y lleve yo mi carro catalizador me dice no no se lo robaron nomás le estaban cortando se lo iban a robar pero no me dijo Si se lo han robado me dijo 1800 sale ese catalizador Un perro cuidó mi carro Porque Dios es el que guarda tus cosas Dios es el que te protege Dios es el que pelea tu batalla Y Dios va a usar a lo que sea Dios va a usar a los animales si es posible Dios va a usar a lo que sea Para guardar tu vida para guardar a tus seres queridos Para guardar tus propiedades Pero no negocio Yo no sé en qué parte del negocio Posible tú entraste Eso tú lo sabes Qué oferta el enemigo te hizo Eso tú lo sabes ahorita Pero en esta noche Tú dile como le dijo Moisés En el pastel No más Y ojalá pronto Se vea el resultado De esa actitud positiva tuya Para Dios no hay nada imposible A mí me dijeron También se los he testificado acá Cuando me El doctor me detectó el ácido úrico Aquí en Huntington Park El doctor me dijo En tu familia Allá le dije Que ha aparecido del ácido úrico Sí le dije Mi papá Heredaste esa enfermedad Y para esa enfermedad Me dijo No hay cura Y salí yo Con mi tobillo Ya no aguantaba el dolor Dicen que es más fuerte Que el dolor de mujer En parto Dicen Porque siente uno Que el hueso Se lo están raspando Un dolor terrible Y yo llegué a mi casa Todo molido Todo decepcionado Y yo le dije Señor Pero si yo Señor Te amo Y empecé yo A aclamar a Dios Y empecé yo A decir Ninguna maldición Generacional Va a tocar mi vida Yo estoy Señor Renovándome contigo Y mientras yo estaba Orándole al Señor Empecé a caminar En la sala de mi casa Y empecé a decirle Señor Yo estoy sano Yo estoy sano Yo no voy a depender De ningún medicamento Yo no voy a depender Del doctor Y empecé Y empecé Y alabado Dios 15 años 15 años Que ya no padezco de eso Póngase de pie En esta noche Ponga